Y nos vamos bailando sabroso pues con sabor a salsa En esta ocasión y vamos con esta melodía que tenemos preparado ya Esta noche para ti Que bonita salsa con sabor a sentimiento Se llama seditula y mujer Yo quiero ser tu amor Para el piso de su boda del cola 4 Esta noche Pancho 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 Para el chapéreo y mi parejito el fin Siempre Pancho de corazón lo tenés Yo quiero ser como el sol Para el patufle mayor Para el chucky y el galletina con amor Como dice Para la banda de Hermos y la familia de Reina Bando de Sagrado Corazón Para los Chambauquis Campos de Asunción Un poacho de corazón ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Yo quiero ser tu amor Ándale mi gallo Con camaraditos no Y un poco más de tu ex Yo quiero ser tu amor Tu decisión fina Yo quiero ser tu amor Malvelo y Gaby 100% Amor ¿Eso? Me pidas paciencia mi amor Vaya para el trinque Tu magia le toca una vez Y si no la detienes se va Yo quisiera vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes despiertas conmigo Y aunque broma Tú me pidas paciencia mi amor Yo quiero ser tu amor Para Grisetti y la Sammy 100% amor Banchero de corazón Amarte hasta el amor Y un poco más de tu ex Yo quiero ser tu amor 100% manchero de corazón Yo quiero ser tu amor Para Invalada y Angélica Para Yui Suá Su hijo con mucho amor Ándale Para Sandrita de la Doctores Tú más Está dormidita Departes del pirinco De quien se va Eso dice Quiero vivir junto a ti Una historia sin punto final Quiero que sueñes despiertas conmigo Yo quiero ser tu amor Tu decisión final Yo quiero ser tu amor Para la familia Durán González Desde la 599 Bueno Bueno A derecha Quiero que sueñes despiertas conmigo Yo quiero ser tu amor Y verte amanecer Luego de amar sin ti Y un poco más después Yo quiero ser tu amor Mi guerra y tu paz Yo quiero ser tu amor No me querido más Quiero ser tu amor Yo quiero verte amanecer Quiero ser tu amor No me pidas paciencia mi amor Pide fuego Que ardiendo yo estoy Quiero ser tu amor Yo quiero verte amanecer Y amanecer contigo Vibrato Que más que quieres conmigo Eretismo Máxima expresión Quiero ser tu amor Yo quiero verte amanecer Quiero ser tu obsesión y tu dicha Y aún quiero más Quiero ser tu amor Yo quiero verte amanecer No me pidas paciencia mi amor Pide fuego Que adierto yo estoy Quiero ser tu amor Yo quiero verte amanecer Y amanecer contigo Y mato ¿Qué más quisiera yo? No me quita el video Estimul, hasta la máxima expresión Seguí a Sansa dice Eso estoy más de 13 áragos Esa noche Para que llegue a las chicas Esa noche Sabón La cachetona y el muñeco Para su esposa Sandra Cochillate el sabor esta noche Quiero ser tu amor, yo quiero verte amanecer Una y por mí Para M.I.G.O. Y toda la familia Benitez, Sabana Hasta Los Ángeles, Salimorria Quiero ser tu amor, yo quiero verte amanecer Y manante a ser Yo la cago con todo eso Y la cago con todo eso Y me duermo que chica Se va Se va Y me duermo que chica